de la Ruta del Pacífico. Transportistas de Amatitlán utilizaron motocicletas para bloquear el paso en el kilómetro treinta de la Ruta al Pacífico. Fuertes vientos se registraron en playas de Monterrico, Puerto San José e Iztapa. Intensa lluvia provocó que varios vecinos de la colonia La Joyita en Boca del Monte perdieran sus pertenencias. Continúa el desplazamiento de sistema de baja presión que provocará intensas lluvias para sábado y domingo próximo. Ministerio Público y Policía Nacional Civil ejecutan allanamientos en los departamentos de Guatemala, Zacatepeque y Escuintla en busca de sicarios, armas y droga. América Latina se convierte ahora en el cuarto epicentro de la pandemia de coronavirus. Muy buenas tardes, bienvenidos a esta su segunda emisión de Noticiete. Iniciamos de inmediato en Quetzaltenango. Freilán Rodríguez nos tiene el reporte acerca de cuántos casos se reportan en la ciudad altense, que son ya más de 80. Adelante, Freilán. Bienvenido, si están vales de darnos la incidencia de los casos, ¿cómo se manejan ya al día de hoy justamente para el departamento de Quetzaltenango? Brevemente le digo que para el departamento en este momento hay 89 casos detectados y 39 casos que son propiamente de la cabecera departamental. ¿Cuándo, en cuanto a municipios, cómo se maneja esto? En Quetzaltenango, con la mayor incidencia, 20 casos. Cuatepeque con 8 y Almolonga hasta el momento 5 casos. ¿Hay algunas zonas que presenten algunos casos dentro de la ciudad? No, 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 están dispersos. Están dispersos, sí. ¿Se habla en algún momento dado de personal que ha apoyado específicamente de las fuerzas de seguridad? ¿Cómo se encuentra este tema, doctor? Bueno, esas personas están bajo objeto de vigilancia, estamos a la espera de los resultados para poderles dar seguimiento. ¿En cuanto a policías municipales se encuentran dentro de este proceso? También, también se les tomó una muestra ya. ¿Cuánto será el personal más o menos? No sabía decirle en este momento, es que son miles de muestras las que hemos enviado y no tengo el dato exacto ahorita, pero en cuanto lo tengamos, les informamos. Es más, vamos a hacer un mapeo por departamento y por municipios para brindarles la ubicación punteada de cómo está la situación en los... ¿En cuanto a las pruebas, cuántas se están realizando porque nos alteramos, doctor? Ahorita llevamos más de mil pruebas enviadas. Continuamente se están realizando más pruebas. ¿Y ahí no hay una específica? Sí, las tenemos allá en la dirección de área, pero en este momento no lo tengo acá a la mano, discúlpenme. Muchas gracias. El número de recién nacidos ha aumentado considerablemente en nuestro país, lamentablemente, y es Jensi López con los detalles, así que escucharemos en breve a nuestra compañera Jensi López que nos tiene detalles acerca de los más pequeñitos, los recién nacidos que han sido reportados positivos de COVID-19 en nuestro país. En un inicio se creía que el SARS-CoV-2, pues, atacaba o se contagiaban únicamente las personas mayores. Poco a poco se vio, a raíz de los casos en Italia y todos los casos en Latinoamérica, que también se contagian y también peligra la vida de los jóvenes, sobre todo aquellos que tienen antecedentes de salud. Sin embargo, los recién nacidos no se ha sabido mucho al respecto, pero en nuestro país ya se reportan varios recién nacidos contagiados del COVID-19. Esperemos que su recuperación sea positiva y, por supuesto, en Noticietil estaremos dando cobertura a este y a todos los casos que naturalmente captan la atención de los guatemaltecos. Jensi ya está en línea. Adelante con esta triste noticia. Buenas tardes. Efectivamente, el COVID-19 no distingue edades y ha afectado a los más pequeños del hogar. Desde que el nuevo coronavirus ingresó al país, 101 bebés, es decir, menores de cero a un año de edad, dieron positivo a la prueba. Esto según cifras proporcionadas por la Coordinadora Institucional de Promoción por los Derechos de la Niñez Ciprodevi, quienes indicaron que la mayoría de casos son de bebés de sexo masculino. Y es que tan solo el pasado martes de los 194 casos nuevos que el Ministerio de Salud reportó, se encuentran 17 bebés. Dos bebés de cinco meses, tres de seis meses, también tres bebés de siete meses, otros tres de ocho meses, tres de nueve meses, dos de diez meses y una bebé de un año. Mientras tanto, a nivel general, 314 menores de edad actualmente han dado positivo a la prueba del COVID-19. Con este reporte regreso a Estudios Centrales. Gracias por brindarnos esta información, estaremos al pendiente de todos los detalles. En más noticias, un grupo de transportistas bloquearon esta mañana por espacio de dos horas la carretera rumbo al sur a la altura de Amatitlán. Es nuestra compañera Magaly Alvarado, quien estuvo en el lugar y nos tiene la información. Adelante, Magaly. Un bloqueo en donde participaban más de cien personas sobre este lugar, ellos para exigir el subsidio que no se les ha dado en un largo tiempo. Ellos también nos indicaban que están realizando esta protesta pacífica para de esta forma ser escuchados por las autoridades correspondientes. Ya se hizo presente acá la Policía Nacional Civil, la Policía Municipal de Tránsito, también es otra institución que se hizo presente para armar una mesa de diálogo con ellos y también han llegado a un acuerdo, el acuerdo de poder despejar las vías de esta forma, ya que usted está observando que ellos pusieron acá motocicletas e incluso algunos conos para así pues tapar el tránsito vehicular. Cabe mencionar que son más de 10 kilómetros, los cuales se vieron afectados desde esta mañana, ya que iniciaron el bloqueo tipo 10 de la mañana para de esa forma ellos tener un espacio prudente para hacerse escuchar y de esa forma hacerse notar y que las autoridades puedan brindarle algún tipo de apoyo. Hasta este momento ellos están a punto de liberar la vía para no causar más tránsito vehicular en ese lugar y ya como les indicaba se llegó a un acuerdo específico con las autoridades, ellos platicaron durante unos minutos y llegaron al acuerdo de desalojar este lugar, de desbloquear este sector, ya que se le está impidiendo la libre locomoción a muchos guatemaltecos que se dirigen hacia la ciudad capital y también hacia la ruta al pacífico. Ellos indicaban que al momento de no ser escuchados y de no recibir algún tipo de ayuda, ellos tomarán medidas extremas que ya serán dadas a conocer por los dirigentes de estos lugares. Ellos comentaban que podría haber algún tipo de paro en diversas y en las principales rutas de Guatemala. Gracias compañera por brindarnos esta información y hasta el momento han sido cuatro las personas diagnosticadas positivas de COVID-19 que no han acatado las recomendaciones del Ministerio de Salud y quedarse en los centros hospitalarios. Es por ello que la Policía Nacional Civil ya tiene orden de aprehensión. También es nuestra compañera Magalia Alvarado quien nos informa. Adelante. Así es, Eli, muy buena tarde. Te tenemos información muy importante. Esta referente a las personas que se han escapado de diversos centros asistenciales, las cuales pues han dado resultados positivos de COVID-19. Bueno, en relación a estos casos que han sido informados en algunos momentos, específicamente sobre personas que se han retirado de algunos hospitales, en este caso desde la primera vez que se originó en el hospital provisional que se encuentra en el interior del parque de la industria, la información que se recibe por parte de Policía Nacional Civil, son datos, es información bastante primordial para poder venir y determinar si la persona ha regresado a su hogar, si la persona se fue con un familiar y lo importante acá es que la información esté fluyendo inmediatamente, que sea una información verídica, que sea una información que pueda venir y darle soporte a un trabajo de investigación o a un trabajo operativo de la Policía Nacional Civil y de acuerdo a la información que se esté recepcionando por parte de PNC o en este caso de los agentes que hayan recepcionado la información, es como se va a derivar un trabajo de investigación. Hay que recordar que las personas no son delincuentes, que las personas no han cometido un delito, pero es importante recordar también de que es por el bienestar de la misma persona que se encuentra en el centro asistencial para que se recupere, para que pueda estar saludable ya en la vía pública y también para protección de los ciudadanos en la vía pública. Jorge, de esta forma si usted nos puede indicar si en dado caso algún guatemalteco tiene información, si ha visto a estas personas o conoce un punto específico en donde estas pueden estar, ¿qué es lo que deben hacer, Jorge? Bueno, es importante mencionar también que hay números que han sido colocados por parte del Ministerio de Salud que van relacionados a personas que tengan alguna duda o alguna emergencia relacionada a COVID-19, lo pueden realizar a través de sus números, pero también lo pueden hacer a través del teléfono 110 de la Policía Nacional Civil, si hay una situación de emergencia y se solicite la presencia de la Policía Nacional Civil. Muy bien, si en dado caso una de estas personas fuera localizada, ¿cómo se procederá, Jorge? Bueno, inmediatamente se hace una coordinación con el Ministerio de Salud, que ellos son los expertos en este tema, que son las personas indicadas específicamente. La Policía Nacional Civil únicamente hace un acordonamiento y un acompañamiento en todo momento, si en algún momento hay un tipo de emergencia en contra de la vida, que sea amenazada la vida de los enfermeros, de los doctores, para apoyarles en todo momento. Pero de ahí el trabajo de salud es específicamente del Ministerio de Salud. Muy bien, agradecemos cada detalle brindado, Jorge, amigo televidente, Elia, ya en el estudio de Noticiete. Esta es la información que podemos ampliar durante esta tarde con imágenes de Brandon Galeano y el retorno al set principal. Nosotros debemos trabajar para mantenerlos informados y para que ustedes no salgan de casa. Recuerda que para vencer esta pandemia es necesario el distanciamiento social y seguir las instrucciones sanitarias solicitadas por nuestras autoridades. chapines, juntos, vamos a vencer. Desde casa, al coronavirus, por ti, por los tuyos, hoy más que nunca. Quédate en casa. Estamos de regreso de Noticiete. Gracias por acompañarnos. Esta mañana las autoridades del Ministerio de Salud acudieron a una citación al Congreso de la República. Karen Juárez nos tiene los detalles. Adelante, compañera. Gracias. Efectivamente, nosotros nos encontramos en las afueras del Congreso de la República debido a que se llevó a cabo una reunión entre autoridades del Ministerio de Salud, en este caso el ministro Hugo Monroy, y diputados al Congreso, integrantes de la Comisión de Derechos Humanos, donde se abordaron varios temas acerca de la atención a la emergencia y el COVID-19 que se ha realizado desde la detección del primer caso en Guatemala. En este caso, pues también el ministro de Salud señaló que los hospitales que se encuentran activos para la atención de cada caso de COVID-19 es el Hospital Temporal del Parque de la Industria y el Hospital de Especialidades de Villanueva. Estos son los dos hospitales que se encuentran activos para la atención del COVID-19. Sin embargo, también indicó al finalizar la reunión y al momento en que se le intentó abordar por parte de los medios de comunicación, señaló que más detalles acerca de este tema se estarán dando a conocer a las seis de la tarde, donde se tiene programado una conferencia de prensa en el Patio de la Paz, en el Palacio Nacional de la Cultura, donde se estarán abordando varios de estos temas relacionados al COVID-19, asimismo a la atención de los casos de coronavirus o de la emergencia por esta pandemia, y asimismo las compras que se han realizado para los insumos médicos y la atención de esta emergencia. Con esta información, retorno a su vez. Gracias por brindarnos estos detalles. Una doctora guatemalteca trabaja en España atendiendo casos de COVID-19 y nuestra compañera Luisa Velázquez la ha contactado para conocer su sentir, para conocer su opinión. Escuchemos la siguiente entrevista. Así es, compañeros, y hoy tengo el gusto y el agrado de presentarles a María André de Estarac. Ella es una guatemalteca que en la actualidad reside en España. Recordemos, uno de los países más afectados por esta pandemia, y es justamente por eso que la tengo en estos momentos en línea, para que ella nos pueda comentar acerca de cómo se está viendo en la actualidad. Claro que sí. Bueno, primero, muchas gracias por la oportunidad de contarles. Pues aquí, quién sabe, en Madrid, en particular la ciudad donde yo vivo, fue el evento del coronavirus en España, y tuvo las restricciones junto con Barcelona, que es la otra ciudad más poblada, las restricciones más fuertes. Nosotros estuvimos dos meses y medio sin poder salir a la calle, salvo para lo imprescindible, que era para ir al supermercado, ir a las farmacias, las panaderías, y también para ir a comprar el periódico, porque, pues, el derecho a la información también estuvo en todo momento habilitado, ¿no? Toda aquella persona que podía trabajar desde su casa lo estuvo haciendo, y a partir del día de ayer, Madrid ya comenzó, cambió de fase, porque el desconfinamiento se ha dividido en cuatro fases en España, que van del cero al tres. Eso ya nos permite, pues, hacer otras cosas. Entonces, no, por ejemplo, los parques estuvieron cerrados hasta el día de ayer, ayer ya los abrieron. Ahora nos permiten, entre otros ejemplos, poder ir a los restaurantes o bares que tengan terrasas al aire libre, siempre y cuando solamente se permite el 50% de capacidad, y no puede haber nadie dentro del restaurante ni el bar, salvo los meseros. Esto es por garantizar la distancia mínima. Otra cosa que se impuso desde la semana pasada es el uso de mascarilla obligatorio, tanto en la calle como en espacios cerrados donde no se puede garantizar la distancia mínima, que es de dos metros aquí en España. Y, pues, todavía existen algunas restricciones, pero para, digamos, seguir con el ejemplo de que otras cosas ya se pueden hacer, por ejemplo, la empresa en la que yo trabajo, a partir del lunes, primero de junio, ya volvemos al trabajo, pero, por decir, unos días vamos a estar en la oficina y otros días vamos a estar trabajando desde la casa. Muchas empresas lo están habilitando, no todas empiezan el uno de junio, sino que otras lo van haciendo poco a poco. Los viajes en carro no pueden hacerse, salvo que estén justificados, y tampoco es permitido salir. Departamento, aquí son comunidades autónomas, tampoco se puede salir a menos de que haya una justificación. Muchísimas gracias por la entrevista, María Andrés, una doctora en robótica científica guatemalteca que reside desde hace varios años en España, y por supuesto, gracias por hacer tiempo para poder atender a nosotros y, pues, comentar con los guatemaltecos acerca de la situación viviendo también allá en España. Esta es la información que tengo de momento, regreso con ustedes al ser principal. Muchas gracias por traernos esta entrevista. Y el alcalde de San Pedro Zacatepeque anunció hoy que se han descubierto 22 casos positivos de un solo brote en la comunidad. Carla Mejía nos informa. Adelante. Gracias, Eli. Buena tarde. Justamente nosotros seguimos informando de lo que es el coronavirus en Guatemala. Y ya en San Pedro Zacatepeque, el alcalde municipal indicó que son 13 casos los que tienen en la cabecera. Pero también hay otro dato importante, porque hay más casos que están en otras aldeas. Es decir, que en total ellos tienen 22 casos. De estos dos personas han fallecido, según lo indicado por las autoridades. Por ello es que han tomado algunas medidas de prevención para la propagación del COVID-19. En este caso han hecho alguna limpieza tanto en la municipalidad como en los mercados y en las calles. Otra de las cosas que también se mencionó esta mañana es que a partir de ahora los mercados estarán abiertos en un horario de 8 de la mañana a 1 a 1 de la tarde. Esto para evitar que haya bastante aglomeración de personas. Se ha indicado por parte de la municipalidad que a todos los que quieran ir a comprar que lo hagan desde muy temprano, que hagan sus compras, que hagan la fila establecida, que vayan con mascarilla, que lleven alcohol en gel o también que reciban el alcohol que se les estará dando en el ingreso de los mercados municipales. De las cosas que se mencionó en esta conferencia es que 4 adquirieron el virus en la terminal. Esto es algo que no se ha confirmado totalmente con el Ministerio de Salud, pero es lo que han mencionado las personas en San Pedro Zacatepec, un lugar donde están preocupados porque al tener 20 casos activos, pues ellos mencionan que las personas deben cuidarse más, que no deben salir si no es necesario y menos que lleven a los niños o las personas de la tercera edad. Que solo salga una persona, hacer las compras lo que necesita y que de vuelta pues regrese a su casa rápidamente. Y a las personas que están trabajando que lo hagan con todas las medidas que se requieren para enfrentar este problema del coronavirus. Y lamentablemente son situaciones que se están dando en todos los departamentos del país y por ello es que las autoridades están tomando algunas medidas para evitar más la propagación del coronavirus. Continuamos contigo, Eli. Muchas gracias por brindarnos esta información. Y presten atención porque a partir del día de hoy cambiará la metodología para dar a conocer o actualizar los datos del COVID-19 en nuestro país. A partir de hoy a las 6 de la tarde se estará brindando esta conferencia de prensa que será transmitida a través de todos los canales guatemaltecos y por supuesto le invitamos a que sintonice Canal 7. Ligia Toledo nos informa. Y a partir de la presente fecha vamos a implementar algunas acciones con la finalidad que ustedes tengan la información diaria sobre la actualización de los datos a nivel nacional relacionados con la emergencia del COVID-19. Quiero comentarles que a partir de hoy, luego de la información de datos diarios que el señor ministro de Salud Pública y Asistencia Social, el doctor Hugo Monroy, brinda diariamente, se estará realizando una conferencia de prensa. De lunes a viernes, justo al finalizar su intervención, daremos un espacio a los medios de comunicación que puedan acompañarnos. Estas conferencias de prensa se van a realizar en el patio de la paz del Palacio Nacional de la Cultura, con la finalidad de que tengamos un ambiente más libre y que también podamos guardar el distanciamiento social que en este momento es tan importante. Además de esta dinámica diaria de conferencias de prensa, se va a estar proyectando un mapa con los datos ya no a nivel de región, sino que a partir de hoy los datos se les van a proporcionar a nivel departamental. Estamos de regreso a Noticiete. Gracias por acompañarnos en esta tarde. Y el sistema penitenciario se sigue recibiendo personas que están irrespetando el toque de queda y no tienen para pagar la fianza. Es nuestra compañera Maybol Saucedo con los detalles. Adelante. Gracias compañeros y televidentes. Y es que efectivamente diariamente se continúan dando distintas capturas. Algunos que no respetan el horario de toque de queda, otras personas que también han sido capturadas en plagrancia por cometer distintos hechos vandálicos o bien que se les han localizado ilícitos o también porque ya se han realizado distintos allanamientos por temas de investigación. Ante ello recordemos que todas estas personas en algún momento llegan al sistema penitenciario y es allí en donde permanecen previo a tener sus audiencias y demás. Para ello nos acompaña el director a quien le damos hoy la bienvenida, director, para que nos comente cómo se encuentran las instalaciones, qué áreas están propiamente para estas personas y también cómo se cuenta con el espacio tomando en cuenta los protocolos que están teniendo ante la pandemia del COVID-19. Bueno, muchos gustos, muchas gracias por la invitación nuevamente. Podemos mencionar que en este momento pues el índice de vinculados al toque de queda de los privados de libertad ha disminuido en una gran consideración, presto que llegó un momento que llegamos a tener más de 200 personas por ese tema al día. Sin embargo, en los últimos días ha estado bajando hasta tal vez a unas 20 personas, quienes son los que todavía no han podido pues hacer el pago de esa remuneración o esa multa. Sin embargo, tenemos el espacio controlado. Estuvimos aplicando y utilizando el área de Fraiganes 2, pero nosotros tuvimos ya la orden directamente de nuestras autoridades superiores para que hiciéramos un cambio o que adaptáramos otro espacio en virtud de poder utilizar Fraiganes 2 para utilizarlo como un espacio de aislamiento para aquellas personas que vieran positivo. Asimismo, entonces, tomamos la decisión de adaptar un espacio físico que es el pagoncito, ya que está facultado para ser preventivo. En este espacio, igual, pasan su tiempo de observación de 17 días y posterior a eso podrán ser sectoriados. Que entonces son protocolos distintos los que se están llevando en estos momentos. Recordemos que el tema del COVID-19 está a nivel mundial y Guatemala pues también está desarrollando distintos protocolos, sobre todo en este caso que es en el sistema penitenciario, personas que han sido capturadas por distintos hechos en medio del confinamiento. Así que con esa información, retornamos con ustedes. Muchísimas gracias por esta información. Y ustedes a través de Noticiete se enteraron de un gran proyecto que estaba haciendo un grupo multidisciplinario de la USAC a través de una o dos entrevistas que hicimos con el doctor Cajas. Pues hoy le tenemos una buena noticia porque 45 respiradores aire USAC, precisamente fabricados por talento guatemalteco, fueron entregados hoy al Ministerio de Salud para ayudar en esta crisis. Y Ligia Toledo nos tiene los detalles de esta buena noticia. Adelante, Ligia. Gracias, compañeros. En estudio, esta donación es del personal de la Universidad de San Carlos de Guatemala, específicamente de personas que están involucradas en el proyecto Aire USAC, que se están fabricando prototipos de apoyo respiratorio, específicamente de quienes están infectados a la pandemia del COVID-19. Hoy, por ejemplo, se realizará la donación de 45 cánulas de alto flujo de oxígeno, que según lo que mencionan los expertos, es que ya fueron utilizados tanto en centros asistenciales públicos como privados, pero es el doctor Fernando Cajas quien nos da más detalle sobre esta donación. Es un sistema de oxigenación alto que ha demostrado en otras partes del mundo que es súper eficiente los primeros días para los enfermos. Este sistema es un conjunto de mangueras con unos sistemas que se llaman cánulas que van a la nariz, pero tienen que ir muy controlados con el oxígeno y con flujómetros, de tal forma que nosotros, el Instituto Tecnológico Universitario de Guatemala Sur, los rediseñó y los adaptó y los construyó con materiales locales. Cada una de estas cánulas de alto flujo, pues el valor realmente es como en quetzales, valdrá como 2.500 quetzales, pero el valor del trabajo de innovación de ciencia y tecnología es enorme, porque han sido 60 días de trabajo hasta llegar acá. Y estas cánulas hoy vamos a entregar 45 juegos. Lo importante es que ya fueron probadas en hospitales guatemaltecos, privados y públicos. Digamos, este que tiene un costo aproximado de 100.000 quetzales, que fue, pues, fondos obtenidos por los ciudadanos guatemaltecos que han creído en este proyecto. El otro proyecto que es de respiradores, es respiradores mecanizados, es un proyecto que tiene su sede en Quetzaltenango, en el Centro Universitario de Quetzaltenango, de la Universidad de San Carlos también, y tiene un proceso similar. En esta ocasión fue en el Hospital Roosevelt y hacen la invitación a toda la población que nos está sintonizando a que ingresen a la página www.aireusac.org para que usted conozca más de este proyecto y, por supuesto, sin sus posibilidades, está a dar algún donativo para que las personas voluntarias continúen laborando, lo puede realizar. Con esta información, regreso al set principal. Gracias por trasladarnos esta buena noticia. Y tenemos más información, nos trasladamos en este momento hasta el Cantón San Antonio, en San Marcos, en donde Joel Navarro nos habla acerca de las medidas de saneamiento que se están implementando. Muy buenas tardes, adelante. Con la finalidad de llevar los protocolos de salubridad y ordenanzas de parte del Ejecutivo, Cocode, alcalde cantonal, vecinos y autoridades municipales, en donde la parte alta del Cantón San Antonio, de la zona 3 de la cabecera de San Marcos, llevan a cabo sanitización y fumigación en algunas calles y avenidas, esto para poder mitigar la pandemia del coronavirus, quienes se han interesado y preocupado. Haciendo esta actividad de sanitización mediante una fumigación, por supuesto que atendiendo los protocolos que el gobierno da, atendiendo, digamos, las recomendaciones de salud y contando también con nuestras autoridades, como con el señor gobernador, el señor alcalde, digamos, tuvimos que poner, digamos, de manifiesto a ellos de que se iba a realizar esta actividad, haciendo su aporte para comprar los elementos que se utilizan para hacer la respectiva fumigación. Con este tipo de actitud, vecinos están conscientes de la realidad que está viviendo el mundo en general de la pandemia del COVID-19. Decirles que gracias a los vecinos, gracias a las autoridades, se está llevando esta campaña, incitar a todos los vecinos de los demás cantones, de las demás aldeas, para que se organicen y traten de llevar esta sanitización a todo el departamento. No estamos viviendo un momento difícil de que ya estamos contagiados todos, no, pero estamos previniendo para que este virus no se siga contagiando. Seguirán sanitizando y fumigando por este cantón, que es uno de los más grandes de la cabecera de San Marcos. Si ellos aportan para la compra de insumos, manifestó el alcalde cantonal. La verdad es que lo que se requiere son los elementos en los que se utilizan para fumigar, pero si los vecinos están dispuestos, yo como alcalde cantonal estoy dispuesto a estar con ellos, así como el cocode del cantón San Antonio también. Fue un reporte por Joel Navarro en San Marcos. Somos de regreso en Noticiete. Gracias por acompañarnos y buen provecho para todos ustedes. Tenemos información relacionada con el clima, porque el sistema de baja presión que se había anunciado para este fin de semana es confirmado a través del INSIBUME. Viernes, sábado y domingo serán los días con mayor actividad. Tenemos a César George desde el INSIBUME. Adelante. Desde las instalaciones de INSIBUME presentamos información importante en seguimiento al sistema de baja presión que se desplaza por las costas del Pacífico de Centroamérica que pudieran incrementar las lluvias para sábado y domingo de este fin de semana. Muy importante tomar en cuenta la lluvia que se ha registrado en el departamento de Petén hacia occidente, boca costa y suroccidente del país. Cuando observamos el mapa de acumulado de lluvia de este mes de mayo, logramos observar lluvias importantes en el departamento de Petén, todos los departamentos fronterizos hacia México, boca costa y suroccidente, la parte Caribe y algunos departamentos de oriente del país donde hemos tenido lluvias importantes. En seguimiento al sistema fuerte de baja presión, esta es una salida del modelo del día de ayer, donde logramos ubicar para el día viernes el sistema de baja presión. Para el día sábado, estos sistemas son normales de época lluviosa, giran en contra de las manecillas del reloj. Y para el día domingo, vemos que entre sábado y domingo, por efectos secundarios de bandas nubosas, podría incrementar los nublados, las lluvias y la velocidad del viento en la parte sur del país. Esta es la lluvia prevista para el viernes a las 6 de la tarde, lluvias normales de época lluviosa. Para el día sábado, vemos que los acumulados de lluvia tienden a incrementar mar adentro y ya podríamos tener algunas lluvias en el departamento de Jutiapa y Santa Rosa. La lluvia prevista para el día domingo. Este es el acumulado de lluvias que puede oscilar el color lila o morado entre 150 y 200 milímetros en 3-4 días para estos departamentos. Entre las recomendaciones más importantes es que la Secretaría de Conred tome en cuenta las lluvias que hemos tenido ahorita en el mes de mayo y las que se prevén para este fin de semana. Muy importante tomar en cuenta que estamos entrando al mes de junio, que es uno de los meses más lluviosos para el país. Tomar precaución en los departamentos del sur al centro del país. Recordemos que estos sistemas algunas veces generan lluvias moderadas a fuertes con incremento en la velocidad del viento y el oleaje puede incrementar en las costas del Pacífico. Importante información, por favor, tomen todas sus precauciones. Y precisamente la lluvia de ayer afectó a varias familias de la colonia La Joyita en Boca del Monte. Es Magalía Alvarado quien nos cuenta al respecto. Adelante. Desde La Joyita, esto, jurisdicción de Boca del Monte, ustedes están observando también a mis espaldas que estamos dentro de unas de las viviendas que resultaron dañadas por las fuertes lluvias. Recordemos que ya estamos en esta temporada y también esto tiende a afectar a los guatemaltecos. Esta madurada la vivimos muy tremenda, porque sí los asustamos, porque fue de repente que se vino todo. Y nos sentimos el mundo todo, ya no nos dio tiempo a sacar nada. O sea, que perdimos todo. Y la verdad ha pasado esto, pero no como hoy. Ajá, sí. ¿Qué pasó con su familia? ¿Cuántas personas son las que habitan acá? 15, 15, solo de familia. Solo de familia. La hora que empezó es como a las diez y media, diez y media. Sí, como le vuelvo a decir, ha pasado, pero no como hoy, que se echó a perder todo. Y esta mañana las condiciones climáticas también se hicieron sentir en el sur del país, con viento fuerte, llovizna y altos oleajes. A nuestra bandeja de WhatsApp, pobladores de Iztapa, Monterrico y Puerto San José compartieron imágenes impactantes de los fuertes vientos que azotan distintas áreas de la costa sur. Esto podría ser parte del sistema de baja presión que está por ingresar al país según autoridades del INSIBUME. Este es el panorama en Monterrico, específicamente en el sector del Pumpo. El intenso viento es más que evidente. Observe cómo incrementa el oleaje y provoca el movimiento de las palmeras, generando temor en los pobladores. Una situación similar vive en los pobladores de Iztapa, específicamente en las aldeas Buenavista, la colonia Santa Marta y Aldea Titán, son las más impactadas hasta el momento. El viento podría generar estragos en viviendas y provocar la caída de árboles. En el puerto San José se puede observar cómo el viento amenaza a los pobladores de San Marino, Barrio del Cerrito y Colonia 20 de Octubre del puerto San José. Los habitantes temen por su seguridad, debido a que el ventarrón podría derribar árboles, e incluso desprender el techo de sus viviendas. También muestran su preocupación, ya que indican que las personas que han ido a pescar aún no han regresado, y temen lo peor. Nublados y vientos es lo que se observa en Mazagua, Escuintla. Esta es otra de las áreas afectadas por la fuerza de la naturaleza. Los vecinos temen que esto genere estragos. Ante esta situación, hacen un llamado a las autoridades para que puedan implementar acciones y evitar alguna tragedia. ¡Vimos para los 17, papá! Y en la costa atlántica también la lluvia causó estragos. Es Carlos Cruz que nos informa. Adelante. En la costa atlántica guatemalteca, estamos reportando para ustedes en esta oportunidad, vamos a informarles sobre la situación climática en el departamento de Izabal. Tres municipios afectados. La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres en el departamento, comandada por Mayra Gómez, nos explica cómo estuvo esta situación. Vecinos del municipio de El Estor fueron alertados por el desprendimiento de láminas en el mercado número 2 de esa localidad, ya que un ventarrón tipo remolino arrasó con las láminas, o sea, las desprendió del lugar y las tiró a 20 metros del mercado de esa localidad. Las autoridades llegaron al lugar y rápidamente desconectaron los alambres de alta tensión para evitar que algunas personas fueran presas de estos alambres y que las pudiera electrocutar. También, Conred dio a conocer que en el municipio de Morales un ventarrón similar arrasó con hectáreas de cultivos de banano. Asimismo, por el área de Morales, en algunas tintas bananeras, ha sido afectado por el desprendimiento también de esta planta que ellos cultivan por los fuertes vientos, pues tuvieron afectación en las mismas, ¿verdad? En el área también de Livingston, si ha tenido daño en lo que es área de cultivo por las lluvias que han sido sensibles, ya se ha hecho de conocimiento del Ministerio de Ganadería y Alimentación, más, ¿verdad?, para el seguimiento del mismo con estas personas. Como están notando, nos despedimos de ustedes. Gracias por acompañarnos. Buen provecho y buena tarde. Que estén bien.